Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el tailandés Alex Albon, porque Alex Albon va a regresar a la pista para esta versión 2022 del Gran Premio Singapur y bueno, como sabemos el piloto británico tailandés luego de sufrir de apendicitis confirma que va a estar en la próxima competencia del Gran Premio Singapur para disputar el Gran Premio de este fin de semana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto británico tailandés Alex Albon era duda para el Gran Premio Singapur de esta temporada 2022 luego de tener que pasar por el quirófano para ser operado por apendicitis esto en el reciente Gran Premio Italia y bueno, sin embargo Williams emitió un comunicado del actual estado de su piloto oficial en el cual el mismísimo piloto británico tailandés comunica que va a estar en el próximo Gran Premio Singapur y bueno, durante el transcurso del reciente Gran Premio de la temporada hasta ahora el Gran Premio Italia tuvo una noticia inesperada Alex Albon tendría que pasar por un quirófano el piloto británico tailandés sufrió un apendicitis que lo obligó a no disputar la competencia en el Gran Premio de Monza y ser operado aquel mismo día y bueno, luego de sufrir una serie de complicaciones provocadas por la anestesia el piloto oficial del equipo Williams pudo regresar rápidamente a su hogar en Mónaco y siempre estuvo en su cabeza el deseo de poder llegar al Gran Premio Singapur y bueno, hoy día el equipo Williams emitió un comunicado explicando el estado actual de Alex Albon y el mismísimo piloto tailandés británico confirma que va a estar en el Gran Premio Singapur de este año 2022 para disputar la competencia y bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todo el mundo por todos sus mensajes y apoyo durante el Gran Premio de Italia mi preparación para el Gran Premio de Singapur ha sido un poco diferente a lo habitual pero me siento bien y he hecho todo lo posible para prepararme para una de las carreras más físicas del calendario eso comentó el mismísimo Albon en el comunicado de la escudería Williams explicando su situación actual y bueno y esto aseguró para concluir el mismísimo británico tailandés no subestimo el gran reto que va a ser pero tengo ganas de regresar a la pista el viernes y de volver a pilotar es un circuito urbano genial y la carrera que tengo más cerca de mi casa en Tailandia así que estoy muy emocionado por estar ahí y ver a los aficionados que se acerquen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao